El Barça de Tito Vilanova ya ha hecho historia, el mejor arranque en la historia azulgrana, lo ha conseguido el cuadro azulgrana que dirige Tito Vilanova en un día muy especial para Xavi Hernández que recibió de manos de su madre el trofeo Príncipe de Asturias que comparte con Iker Casillas. También quiso ofrecer el trofeo de la bota de oro a la afición Leo Messi el día después de haber sido padre por primera vez. Un partido especial antes del encuentro y también especial durante el encuentro porque fue un choque con mucho dinamismo, con acciones de ataque para los dos equipos, con un Barça que salió atrevido jugando con tres defensas. Y con este primer disparo a portería de Iniesta, balón que se va por encima de la portería de Javi Varas, el Barça arriesgó tanto en los primeros compases de partido que consiguió el Celta tener varios contragolpes peligrosos como por ejemplo este que acaba con este balón a la derecha de la portería de Víctor Valdés. Yago Aspas tuvo hasta tres importantes en este encuentro. Esta es la primera con este disparo que se va, como decimos, a la derecha de la portería azulgrana. El Barça que también replicó con esta acción de Messi y la intervención de Varas, el portero que la pasada temporada le paró todo al futbolista argentino Puyol y Piqué viendo el partido deslagrada, siguen siendo baja. Y vean la jugadita al contragolpe que lanza el Celta y que acaba con esta intervención de Valdés prodigiosa para evitar el gol de Yago Aspas. Minuto 18, a punto de marcar el 0-1 el Celta. No lo hace el equipo Vigues y sí lo hace a Adriano para el FC Barcelona tres minutos después. Minuto 21, Adriano conseguía su tercer gol esta temporada en la Liga BBVA en esta pared en la que participa Pedro que es el que acaba centrando el balón. Arranca la acción en Adriano y Pedro se la devuelve al brasileño para marcar ese 1-0. El Barcelona, como les decíamos, perdiendo balones en ataque que suponían contragolpes como este que acaban con el gol de Mario Bermejo. El incombustible Bermejo empata el partido tras la acción al contraataque. Celtiña, el disparo de Yago Aspas. Ahí lo vemos. Ese balón muy abierto a esa banda derecha. No es Yago Aspas, es finalmente el futbolista que acaba rematando Alex López y se aprovecha del rechazo del portero. Bermejo para poner el 1-1, solo dos minutos después del 1-0. Minuto 23, por lo tanto, empate a 1. Y vean en estos cinco minutos locos como el Barça vuelve a poner en el marcador una ventaja mínima con el 2-1. La acción de Villa es realmente espectacular. El guaje que marcaba de esta manera su quinto gol esta temporada. Una acción que arranca en Iniesta. Villa consigue el taconazo para el propio Iniesta. Y el de Fuente al Villa se la devuelve al asturiano que acaba anotando el 2-1. Bueno, restablecía esa mínima ventaja el FC Barcelona. Y vean la ocasión que acaba fallando Leo Messi. Que se abre tanto que no consigue rematar. Sigue ahí aguantando la pelota pero la acaba perdiendo en la media luna. Se le vio algo falto de ritmo al futbolista argentino. Que fue padre por primera vez como les decíamos en el día de ayer y no había entrenado. El que se fue lesionado fue Adriano. El brasileño que había conseguido marcar el 1-0. Se echó mano al adductor y tuvo que ser sustituido por Dani Alves. El Barça que se fue al descanso con ventaja de 2-1 en el marcador. Y ya en la segunda mitad el Celta arrancó de la mejor manera posible aunque no acabó esa acción en gol. La vuelve a tener Iago Aspas. Otra ocasión clara del punta Celtinia. El Barça que consigue llegar a esa pelota ante Mascherano. Pero finalmente no logra meter la pelota en la portería. El Barça buscaba el gol de la tranquilidad y lo conseguiría en el minuto 15. Gol de Jordi Alba que consigue resolver de maravilla como auténtico ariete en el área. Aunque está claramente en posición de fuera de juego tras el taconazo de Villa. Asistencia del Guaje en la acción que arranca también en Iniesta. Y vean cómo acaba marcando Jordi Alba el 3-1. Un gol que no debería haber subido al marcador. El Barça con este 3-1 se sintió más cómodo. Y el Celta tuvo un atisbo de reacción con algunos contragolpes como ya había protagonizado en la primera mitad. Pero ya no se movería el marcador. Esta es una entrada de Roberto Lago, el lateral zurdo. Aprovechando un taconazo desde esa banda izquierda. Entró también en el segundo periodo Quique de Lucas para activar un poquito el ataque Vigués. El Barça también tuvo oportunidades y sobre todo mucha posesión. Y esta es la última prácticamente que tuvo el equipo azulgrana con ese disparo de Pedro. que acabó rechazando Javi Varas. El Barça de Tito Villanova que hizo historia y consiguió la victoria. Nunca antes había arrancado también el Barça. Barça 3-1. El Barça de Tito Villanova... Gracias.